Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Ok, chicos. Estamos teniendo una baja asistencia de 54 personas. Solamente se han conectado 13. Algo completamente raro. Pero no importa. Para los que no puedan asistir, pues está la el video en YouTube. Vamos a empezar la clase. Voy a solicitar que por favor tengan la cámara activada para poder iniciar de manera formal. Muy bien. Vamos activando nuestras cámaras. Yo sé que hay unas personas que no tienen cámara activada o que no tienen cámara. Digamos que esas personas se entienden. Por ejemplo, Delgado, activame la cámara. Moreno, activame la cámara. Ballesteros, activame la cámara. Rojas también. Muy bien. Ok. Mientras tanto, vamos a iniciar la clase. Para hoy tenemos nuestro primer taller de comparatives en el cuaderno. Así que es una actividad, la verdad, sencilla. Es un poquito larga, pero es sencilla para que ustedes la puedan hacer. Ustedes saben que mis actividades son fáciles, pero largas o difíciles y cortas. Entonces, la actividad de hoy la voy a proyectar aquí en pantalla. Es en el cuaderno y es extremadamente sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que... Bueno, tenemos estos ejercicios, estas oraciones. Lo que hay que hacer es tomar el adjetivo que está entre paréntesis y de acuerdo al número de sílabas que tenga y a la regla que cumpla. Pues de las reglas que expliqué el día de ayer, transformarlo ya sea en su forma comparativa o en su forma superlativa. Ustedes cómo pueden ver si es comparativo o superlativo. La misma oración me da pie con bola. ¿Para qué? Para identificar si es comparativo o superlativo. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer la primera. Como siempre yo les hago la primera. Tengo la oración, Herdress is preachy than mine. Lo primero que yo tengo que identificar en este ejemplo es cuántas sílabas tiene preachy. Pre-chi. Tiene dos sílabas. Entonces ya nos vamos acercando un poquito a la regla. Pero termina en Y. Entonces ya sabemos qué hay que hacer o qué regla cumple. Entonces, ¿es comparativo o es superlativo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es leer la oración y mirar qué partes o qué elementos clave les dan a ustedes la posibilidad de identificar si es comparativo o superlativo. En el ejemplo, tengo la palabra dan. ¿Ok? Y además tengo el elemento A que es su vestido, Herdress, y el elemento B que es mine, My dress, mi vestido. Entonces, ¿qué me da a entender? Que es una oración comparativa. Entonces, de acuerdo a la regla, ¿yo qué di? Para los que tienen dos sílabas y terminen Y, yo lo que hago es cambiar la Y por Y latina y le pongo la terminación IR. ¿Ok? Y listo. Así yo termino o así yo desarrollo el ejercicio número uno. ¿Ok? Las otras se las dejo a ustedes. ¿Las carro estás ingresando con otro usuario? Dime si, si o si no, para darte ingreso. Perfecto. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que hacer. El ejercicio lo hacen en el cuaderno y me lo envían al correo. Lo que tienen que hacer es leer la oración y tomar el adjetivo entre paréntesis y conjugarlo o transformarlo en su forma comparativa o en su forma superlativa. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que hacer. Ya saben, cualquier pregunta que tengan me la hacen saber a través del chat y estaré pendiente para resolvérselas, obviamente, de sus preguntas relacionadas con la actividad. Voy a estar pendiente de la cámara porque tengo 20 personas que no tienen cámara. Hoy sí me voy a dedicar a retirarlos. Hoy sí. Así que me hacen el favor. Los que tengan cámara, la activan. Los que no y que ya tienen excusa, pues no hay problema. Pero, por ejemplo, Santa María, por ejemplo, Varón, por ejemplo, Moreno, Castedo, Hernández, Juan Pablo, ellos tienen cámara. Entonces, me la activan, me hacen el favor. Ok, Moreno, en ese caso ya no hay problema. Gracias. 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 señor Santa María? ¿Hasta qué horas tienen plazo? Hasta las 2 de la tarde, ¿ok? Para que me envíen la actividad. La hacen en el cuaderno. No acepto, o el día de hoy no acepto Word, no acepto la fotoeditada. Quiero que el trabajo sea en el cuaderno. Gracias. 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 Ahora vamos activando las cámaras. Señor Ortiz, activa la cámara. Piñeros también. que no se ha respondido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como Ortiz no me responde, pues haré cuenta que no está ahí. Le voy a poner falla porque no me ha respondido. Gracias. 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 Molina estará por ahí, el señor Molina. Listo. Recuerden que deben tener en cuenta las reglas que expliqué el día de ayer para que les quede más fácil hacer la actividad. Gracias. 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 Bueno, como Ortiz no responde a mis llamados, entonces voy a retirarlo de la clase por principios de sospecha. Sí. Ah, sí, es que sí podía responder. Gracias. 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 Ahora sí. Me dicen, ¿cuántas oraciones son? No, solamente las que están en pantalla. Solamente las que están en pantalla. ¿Hasta qué horas tienen plazo? Hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Hasta las 2 de la tarde tienen plazo para... ¿Para qué? Para enviarme la actividad. Desde esa hora les empiezo a dar retroalimentación. Gracias. También recuerden que si se quedan atrasados, por ahí tipo 8 y media de la mañana, pueden ver el video en la página de YouTube para que se puedan adelantar. Gracias. 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 Desde este momento comienzo a marcar asistencia. Gracias. 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 . . Gracias. 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 ¿Cuál es esa propiedad o esa regla para el de más de dos sílabas? Acuérdense que yo les había dicho que el adjetivo se deja quieto, ¿sí? Que el adjetivo se deja quieto, que ni lo miden y que se les agregaba algo. Traten de recordar. Y por eso yo les dije ayer, tomen apuntes. Yo les dije, o bueno, no sé si les dije, pero de todas maneras he visto el video en YouTube para que se adelantaran. Lo único que les puedo decir es que el adjetivo se deja quieto. No, cuando son más de dos sílabas no se le pone el IER, no. No, no es cuando más, no es cuando son más de dos sílabas. No se me hallaran todo un poquito. No. 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 Mi. Gracias. No, no se le agrega ed. Acuerden que nosotros no estamos trabajando con verbos, estamos trabajando con adjetivos. Ustedes tienen que recordar qué es lo que se le agrega cuando se les agrega, o cuando se pone el, cuando el adjetivo tiene dos sílabas o más. Acá me dice Lascarro de esa forma. Exacto, pero ¿cómo? Ojo porque Lascarro me puso, por ejemplo, el adjetivo call. Ahí no se duplica la consonante, no se duplica. No, aquí no vale que si tiene una consonante adicional. Si el adjetivo termina, señor Lascarro, estrictamente en consonante, vocal consonante, ahí sí vale la regla de duplicar la última letra. Pero si después de eso viene otra consonante, viene otra vocal, no. O sea, que las últimas tres letras de esa palabra o de ese adjetivo sean consonante, vocal consonante. De lo contrario, no aplica la regla. Gracias. 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 Un-tidy. Se pronuncia esa palabra. Un-tidy. En ese caso tendría tres sílabas. Entonces, ahí cuál sería la regla. Piensen y resuelvan. Está sencilla la actividad. Gracias. 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 Acerca de la número 2. Ahí les voy a asesorar. La número 2 tiene el adjetivo fast. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que fast tiene una sílaba. Ahora imaginen, ah, no, no imaginen, sino lean y analicen la oración. Miren si es comparativa o superlativa. ¿Sí? Mirenla, mírenla bien. Si tienen la característica de la comparativa, entonces es comparativa. Si no, pues es superlativa. ¿Sí me entienden? Entonces, en este ejemplo es completamente sencillo porque, como les digo, acá es cuestión de leer, de leer. Exacto, señorita Tokora. Para esa, esa regla aplica cuando el adjetivo tiene dos sílabas y no termina en y o más sílabas. Esa es la que yo te estaba diciendo. Exacto. Y acuérdate que el adjetivo se deja quietico. No. 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 Gracias. 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 Bueno. Entonces mañana vamos a corregir esta actividad y vamos a trabajar en el libro. Así que me hacen el favor. Mañana me dejan ahí preparado el libro para trabajarlo mañana. Aquellos que no tengan libro, no se preocupen que yo les hago la transferencia del archivo por PDF, ¿listo? Chicos, vayan y descansen, no me queda más, sino decirles que se cuiden mucho, que me envíen sus trabajos y nada chicos, se cuidan mucho y nos vemos mañana.